En mi casa sonando A ver, mi vida me hace más salida Que los que nos ponían de los malditos Nos hablamos, nos hablamos Y como tal de nada en todos esos estudios Oh, yo, yo En la pobreza con la esperanza en alianzas Compramos problemas como un pasapista farsa Si le haces a Dios y no te contesta Ven a un joven en Facebook, espera, retenezco Una taza de cajón, con días de miseria Le damos la fe y esta falta de fe En la tragancia, oh de la democracia se encontró en el pueblo más allá de la ignoración con la marina y en el pasión los recoles nantes, con la basura ya nada es como un yaquil no se me expresa, se me interesa y ahí compro una casa es como un trono voluntario el sexo es a diario, como la comida y no sufre como los mismos y siempre entre el pueblo por su lado, por ser menos en tu fuerza y nominados al desafiado del mes lo que va a ser presidente como son unas ratas no son niñas, los deligrantes no son niñas, los secretarios a mi izquierda y a mi derecha insisto, que la iglesia por esclavos vende a los trajes de grisos sus medios no me dan de comer, señor y el poder no me provoca que no me consume mi serpista, se ajusta a los tiempos prefiero que me arregle para que nunca les pruebe sorprendiendo que pida con el toque de quebo supongo libertad sin esperar me proponga el planeta arde que no me la apista que es chapica de ropa con el mismo deprisa en el de la carámbra se sorprenda que vistas un más cocina sin perdones con la cima los cabos de misera pero dos es dueña la justicia es ciega y no como llena lleno mi serpista sin mi grata tanto mi dinero y sin poder se arrebata tanto esta casa si no se quiere ser yo busco los lupos una rata con por vata si eres un muerto sin mi grata tanto mi dinero sin poder ser arrebata tanto esta casa si no se quiere ser vata yo busco los lupos una rata con por vata paga, diga, bélse tú ustedes me dicen aú, bélse tú aú, bélse tú aú cuando diga, bélse tú ustedes me dicen aú, bélse tú aú, bélse tú aú me está sentando, cabrón ¡Gracias!